A esta hora establecemos comunicación con la vicepresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, coordinadora del Consejo de Comunicaciones y Ciudadanía. Muy buenas tardes, compañera, la escuchamos. Muy buenas tardes, compañera, buenas tardes, querida familia de nuestra Nicaragua bendita, nuestra Nicaragua, siempre digna, fuerte, soberana, independiente, trabajadora, nuestra Nicaragua siempre llena de fe y confianza en Dios, siempre viviendo como familia nicaragüense y como familia en fe y comunidad. Y compañeros, compañeras, este 22 de julio celebramos 41 años de la histórica visita del comandante Yasser Arafat a Nicaragua. Nos ha enviado una nota nuestro embajador, compañero Roberto Morales, allá en Palestina, y nos dice que son muchas décadas de caminar juntos en la lucha por la libertad y la conquista del derecho inalienable de nuestros pueblos, en solidaridad y hermandad, asumiendo como propias las luchas por el bienestar de las familias en cada país. Y deseamos fortalecer cada día esos lazos que nos unen en el desarrollo de más cooperación bilateral y comercio entre nuestros países, además de toda la afinidad, toda la afinidad revolucionaria en las luchas por alcanzar la independencia, la paz y la prosperidad de nuestros pueblos. Y también saludamos hoy al presidente de la República Árabe de Egipto, su excelencia Abdel Fattah el-Sisi, al conmemorarse el 68 aniversario de la Revolución Egipcia de 1952, mañana 23 de julio. Hemos recordado al líder Gamal Abdel Nasser, líder eterno del pueblo egipcio, símbolo de justicia social, igualdad e independencia nacional. ¿Quién con determinación puso fin al colonialismo en Egipto? Hemos enviado esta nota, la hemos circulado también a través de los medios. Y el Ministerio de Gobernación anoche reportó la llegada de 100 hermanos nicaragüenses más que están viniendo ordenadamente en coordinación con los gobiernos de las direcciones de migración, los gobiernos de Panamá, de Costa Rica, cumpliendo con todas las normas de sanidad, de seguridad en términos de la salud, tanto de ellos mismos como de su familia y las comunidades. Llegaron ayer a las 7 y 20 de la noche y se les realizó una revisión rigurosa para descartar fiebre o síntomas relacionados al COVID-19 y se les orientó la cuarentena obligatoria de 14 días en su domicilio. Luego tenemos también programado recibir otro grupo de allá ordenadamente con todas las normas de seguridad que son indispensables para la vida en nuestros países. Y tenemos también para esta semana, hablando de seguridad, el lanzamiento de la Comisaría de la Mujer en Masaya y la nueva unidad de policía en la conquista del departamento de Carazo, jueves y viernes. Tenemos más seguridad, más respeto a la dignidad de las personas en toda nuestra sagrada geografía. Tenemos también compañeros, compañeras, al MEFCA en coordinación con la Alcaldía de Nueva Guinea, rehabilitando caminos rurales para mejorar la salida de la producción y el acceso. A 300 familias de San Juan y de La Dama, inversión de 4 millones de Córdoba. También tenemos compañeros de entrega de crédito a protagonistas de Usura Cero y de toda nuestra economía creativa, social, familiar, comunitaria. 2.077 protagonistas organizadas en 622 grupos solidarios en 72 municipios de nuestro país. Y también lanzamiento nacional desde el Marena de los Socriaderos. El manual para establecer Socriaderos de Iguana Verde, un instrumento para guía y para apoyo para que podamos reproducir más y más estas especies, manejar, reproducir y alimentarlas adecuadamente como alternativas de ingresos para las familias. También tenemos compañeros al Ministerio de Salud en el séptimo aniversario del Centro Pediátrico del Corazón en el Hospital La Mascota, mañana jueves. Y especialistas de México en conferencia virtual sobre cirugías laparoscópicas para 500 médicos en 19 hospitales departamentales del país y del Hospital Carlos Centeno, municipio de Ciudad y la Isla Mina, recibe equipamiento médico consistente en camas hospitalarias, equipos para laboratorios, equipos especializados para otorrinolaringología, dermatología, también electrocardiógrafo para atender a una población de más de 262.000 habitantes de Bonanza, Rosita, Molucucú y Paihuas. Prioridad salud, prioridad educación, prioridad proteger y promover la vida, la salud, la fortaleza de las familias nicaragüenses. El 30 de julio está prevista la inauguración del Centro Oncológico de Quimioterapia y Cuidados Paliativos en el Distrito 4 de Managua, siempre con prioridad. La salud de las familias nicaragüenses. Va a llevar el nombre del doctor Clemente Guido Chávez, quien durante los años 60 se caracterizó por ser un gran defensor de los derechos de las mujeres a la salud y especialmente cuidar a las mujeres con cáncer. Tenemos también desde el Ministerio de Educación obras de infraestructura en el Centro Educativo 30 de mayo del municipio de Ciune. Ahí estamos entregando el Centro Educativo a las familias, a la comunidad educativa, una inversión de 5 millones de Córdoba. Y este viernes se inician las teleclases semanales de reforzamiento escolar para consolidar el aprendizaje de la semana. Vamos con esta modalidad que complementa la actividad presencial con la actividad virtual teleclase en los fines de semana para consolidar el aprendizaje. También tenemos compañeros, compañeras, el encuentro virtual con directores de centros privados. Hoy en la tarde, para compartir las proyecciones del segundo semestre del año escolar. Y teníamos aquí también las proyecciones del Ministerio de Educación, ampliación de la cobertura tecnológica, equipamiento de 742 institutos de secundaria con aulas digitales móviles. Para fin de año, llegaremos al 100% de los centros de secundaria con equipos tecnológicos. También 448 centros educativos del país conectados con internet para usar bibliotecas en línea, enciclopedias y portales educativos. Esto es para el 60% mediante de los institutos de secundaria. Tenemos el 70.5% de centros educativos del país que han recibido atención para proyectos de infraestructura escolar, mejorar la infraestructura escolar, rehabilitar también educación especial, incluyente todas las escuelas, recibiendo capacitación, especialización en neurociencia, discapacidad físico-motora, trastornos de lenguaje y manejo del comportamiento en el aula. 800 estudiantes de último año de escuelas normales se han formado en lenguaje de señas nicaragüenses para atender a los estudiantes con discapacidad auditiva, atender mejor. También en educación artística y cultural, 1.600 coros escolares donde participan 32.500 estudiantes, 39 orquestas sinfónicas, 100 coros municipales en el país con la participación de 2.400 niños y niñas y estudiantinas en escuelas normales son 8 con 560 estudiantes. Ampliación del aprendizaje de inglés como segundo idioma en primaria. 100% de estudiantes de primero a tercer grado primaria regular estarán concluyendo el aprendizaje en inglés como segundo idioma contando con libros de texto y materiales audiovisuales actualizados. También se preparan condiciones para avanzar hacia el cuarto grado en el año que viene, Dios mediante. Y reducción del empirismo docente en primaria y en secundaria. Pasamos del 12.96 de empirismo en primaria que teníamos en el 2007, Dios mediante. Un gran salto al 2% al cierre de este año, profesionalizando a 3.068 maestros graduados en distintos cursos en las escuelas normales. Y en secundaria pasamos de un 5% en 2007 a un 0.5 con la profesionalización de 509 docentes en universidades. También 57.500 docentes de todos los niveles han actualizado sus conocimientos con distintos cursos en las universidades. Formación de docentes en dominio de tecnología también se ha dado a 27.288. Vamos adelante, vamos adelante, vamos a circular todos estos datos tan importantes sobre cómo vamos avanzando para lograr mayor calidad en la educación y más cobertura. También desde el INATEC, equipamiento para clases prácticas de estudiantes de la carrera de riego agrícola. Esto se instaló en el centro técnico de CIUNA, inversión de cuatro millones de córdobas. Acto de inauguración en los próximos días allá en la mina. Y conferencia virtual sobre técnicas frente al desafío de cuidar la salud, trabajar, prosperar y manejar las emociones. Todo esto desde el INATEC. También, compañeros, tuvimos lluvias en 46 municipios. En cuanto a los sismos, 16, esto incluye el enjambre que tenemos en la cercanía de Potosí. Ninguno, ninguno que ponga en riesgo la vida de la familia. También tenemos inauguración de proyectos hoy miércoles, rehabilitación de CDI, Germán O'Mayer y Nuevo Amanecer en el Realejo, calles y andenes en Managua y en el Coral. Esto es la entrega de vivienda aquí en Managua, inauguración de rehabilitación de caos y puente El Borbollón aquí en Managua y rehabilitación de parques en Villa Sandino, Chontales. El Canal 6 está transmitiendo la telenovela taiwanesa, 16 veranos. Ayer se firmó el convenio para iniciar la transmisión que podrán disfrutar los televidentes nicaragüenses de lunes a viernes a las 8 de la noche. Desde hoy estuvo el embajador Jaime, la compañera Cindy, Aarón Peralta, director del Canal 6, e Idana Castillo de la Cinemateca. También celebramos en Rusia el 41 aniversario y en Taiwán estuvimos visitando la oficina de carne natural, una corporación que recibe y distribuye carne nicaragüense, cacao que acumula más éxito, nuestro cacao en Dinamarca, y luego todas las videoconferencias con organismos gubernamentales, no gubernamentales, disculpen, no gubernamentales, la Feria Gourmet Mercado Virtual 2020. Aquí hay más videoconferencias en las que hemos participado. Vamos a ordenar mejor todas estas actividades para poderlas informar mejor a partir de mañana, porque es realmente bastante y queremos hacer un buen resumen. Para que sepamos, hoy estuvo también la sesión virtual convocada por el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes, nuestra ministra, Johanna Flores, participando por nuestro país. También estuvimos en el Centro Regional de Promoción de la Micro y Pequeña Empresa, CEMPRO Pymes en la Feria Gourmet, y Tania González participó en esa feria, el MEFCA. Tenemos aquí más actividades, pero queremos ordenarlas más para poder compartir cabalmente el resumen de todo este esfuerzo que se realiza día a día de comunicación virtual, de intercambio, de aprendizaje y de fortalecimiento de las relaciones internacionales y de la actividad que en todos los campos desarrolla con valentía y fortaleza el pueblo nicaragüense. Estuvimos en la comunidad Doralitos, número 2, de Murra, en Nueva Segovia, inaugurando energía eléctrica para 78 familias con una inversión de 1.300.000 Córdoba. Así estamos, compañeros, compañeras, y así vamos adelante, con mucha fe, con mucha confianza en Dios nuestro Señor. Estuvo nuestro embajador en Costa Rica, hoy reunido con la directora del Museo Nacional de Costa Rica, y estuvo también nuestro embajador Luis Alvarado como presidente protémpore del SICA allá en TELOEA. en TELOEA estuvo también participando sobre las políticas de nuestro gobierno, de nuestro pueblo en la defensa del derecho de los niños a vivir sanos, seguros, con bienestar y con alegría. Compañeros, compañeras, así estamos y así vamos. Nuestro comandante Daniel saluda a todas las familias nicaragüenses en el entendido, en el entendido, en la comprensión de que vamos adelante hacia el porvenir que todos soñamos, que todos queremos, que todos merecemos. Muchísimas gracias. Estamos en comunicación en cualquier momento y estamos adelante y vamos adelante en amor a Nicaragua y siempre más allá. Abrazos fuertes, compañeros. ¡Gracias!